Música Lo que voy a hacer es una especie de intento, es un esfuerzo de interpretar lo que ha estado pasando en Chile en los últimos años. Y digo que es un intento porque lo que contiene son más bien un par de hipótesis centrales que necesitarían tal vez ser sometidas a pruebas un poco más duras que las que yo a mí mismo les di. Pero prefiero que la ensayemos aquí. Y no tengo problema en que me interrumpan si lo desean. ¿Qué es lo que puede decir uno a estas alturas del 2012, cuando recién estaba comenzando el año en su primer cuatrimestre? Tenemos la sensación de que hay en el país un panorama confuso, que se ha caracterizado por cosas a las que no estábamos muy acostumbrados. Tenemos grandes marchas, grandes movilizaciones sociales, protestas de carácter bastante violento en algunos casos, escándalos, escándalos comerciales o de otro tipo que no habíamos visto, que teníamos la sensación de no haber visto. rebeliones como las de algunas regiones, particularmente la que está en la foto de la de Aysén, una rebelión singularmente violenta, en la que uno tiende a pensar más en Bolivia que en Chile. Hay más tradición ahí de este tipo de movilizaciones, pero ya llegaron aquí. Y esto ha producido incluso una cierta curiosidad internacional. Bueno, el Economist acaba de publicar un artículo que ha sido muy polémico en Chile, pero vean estos otros que están al lado, que dice un programa llamado Chile gigante económico y enano político. Es un programa que está preparando la Deutsche Welle. O sea, hay un estado de curiosidad que desborda la frontera y también está, bueno, lo que está pasando, ¿verdad? Que la aprobación del gobierno y el presidente están en su nivel más bajo desde que asumieron. Aquí no incorporé la última línea de Adimar, que en realidad son más malas noticias porque pasó de 29 a 26. En lo que ha parecido ser una caída, no voy a decir sin retorno porque no quiero ser agorero, pero muy larga, muy extensa, mucho más extensa de todas las que conocíamos en gobiernos anteriores. La interpretación oficial para este estado de cosas, ¿verdad? La dio el presidente en julio del año pasado, hablando de la trampa de los países de ingreso medio. Él dice, son muchos los países que han logrado llevar al nivel de desarrollo que tiene hoy Chile, pero son muy pocos los que han logrado dar el segundo salto, que consiste en derrotar la pobreza, superar el subdesarrollo y crear una sociedad con verdaderas oportunidades para todos. Él dice, aquí hay una encrucijada, digamos, y esta encrucijada puede convertirse en una trampa si el desarrollo se detiene. Y hablar de los países de ingreso medio. No dice, sin embargo, que son los países de ingreso medio alto, según la clasificación de la ONU, que son en total 42 países, los cuales Chile está tercero. O sea, estamos en la parte superior del medio. Entonces la pregunta es si eso es una trampa o en realidad es una condición, más bien, una característica, algo que habría que esperar. Habría que esperar que se crucen demandas que son, por así decirlo, de primera generación, previas al desarrollo, como las que tienen que ver con los bienes públicos, la participación, la equidad, junto con, al mismo tiempo, que demandas de segunda generación, más sofisticadas, como serían las que tienen que ver con el medio ambiente, las minorías, la protección de bienes privados, en fin. Para tratar de discernir de qué se trata esto, lo que propongo es que recapitulemos un poco, que miremos un poco qué ha pasado hacia atrás. qué es lo que ha estado en juego en estos meses y cómo lo podemos sistematizar, cómo lo podemos ordenar. Bueno, lo primero que habría que decir es que el modelo chileno, ¿verdad?, es algo que se ha basado en los últimos 20 años en dos grandes pilares, lo que podemos llamar una democracia regulada, algunos decían vigilada a comienzos de la transición, y una economía de mercado. En sus rasgos más grandes, esta democracia regulada, ¿verdad?, tiene un fuertísimo, fuertísimo presidencialismo, sesgo presidencialista, un sistema bipartidista, de facto, o sea, un sistema a la americana, pero más bien forzado por el siguiente elemento, que es el sistema binominal, o el sistema electoral en general, pero en particular el binominal. Y una economía de mercado caracterizada también por tres grandes rasgos, que es la gestión es privada, mayoritariamente, ¿verdad?, domina los capitales privados, el Estado está retirado de muchos sectores, tiene una baja regulación, muy baja regulación, o sea, hay pocas normas para la empresa privada, y baja tributación, ¿no?, nuestros tributos están, como se sabe, entre los más bajos del mundo y entre los más bajos de los países de ingresos equivalentes a los nuestros. Este era el modelo, esto es lo que llamábamos el modelo chileno, y podemos decir que funcionaba como un consenso social imperfecto, ¿por qué digo imperfecto?, porque es un modelo más bien heredado, un modelo que quedó del régimen militar, en sus principales rasgos políticos y en sus principales rasgos económicos, y no fue objeto de, digamos, de alguna forma de democracia consensual formal. ¿Qué produjo este modelo? Produjo cosas bien contradictorias, pero voy a partir por la más obvia, la primera. Primero produjo crecimiento, un crecimiento que prácticamente no se ha detenido, y que en los hechos llevó al país de un ingreso de alrededor de 4.500 dólares per cápita en 1990 a un ingreso de poco, poquito más de 16.000 dólares el año pasado, el 2011. O sea, cuadruplicó prácticamente el ingreso per cápita, por lo tanto, no se puede decir que sea un modelo fallido en ningún caso, por lo menos en este parámetro. Visto así, claro, es ascendente, ¿verdad? Pero si uno lo ve año por año, tiene otras características. Primero, la característica más visible es que entre el 90 y el 97 se mueve en el orden del 7 al 8%, o sea, un crecimiento muy, muy fuerte, incluso con años donde pasó el 12%. Y un segundo periodo, ¿verdad?, que comienza el año 2000 propiamente y que llega hasta nuestros días donde el crecimiento promedio ha sido bastante más bajo, alrededor de un 4% a 5% en toda la serie. Con dos años, dos años, el 99 y el 2009 donde el crecimiento fue negativo, 0, algo por ciento en el 99 y 1, algo por ciento en el 2009. O sea, que lo que parecía que era una constante no era tan constante. Visto como aumento del ingreso per cápita, sí lo es, pero visto año por año ya deja de serlo. ¿Y qué es lo que está significando esto para tener una comparación, para tener algún referente, que probablemente este año estamos a muy poco de lo que era España de los años 80? España pre-Unión Europea, en realidad. Como ustedes saben, los países del sur europeo y especialmente España fueron fuertemente subsidiados por el ingreso a la Unión Europea y eso los hizo crecer al nivel que España está hoy día, que está sobre los 30.000 dólares, aun cuando existe un cierto consenso en que con la crisis de la zona euro lo más probable es que caiga unos cuantos miles de dólares. Produjo también un desempleo generalmente bajo, de alrededor del 7% promedio, que se fue a sobre dos dígitos, o sea, sobre 10 puntos entre los años 98 y 2000 y en el año 2009. Todos los demás periodos han sido relativamente bajos y en varios de esos periodos se ha acercado a lo que los economistas consideran pleno empleo, que es alrededor de bajo 6 puntos. O sea, que desde el punto de vista del empleo tampoco es un modelo fallido. Sin embargo, pido que retengan en la memoria lo que puse en ese circulito rojo, que son los años 98 a 2000. Produjo también inequidad, una de las peores del mundo. Cuando nos comparamos por PIB, quedamos siempre cerca de Lituania, de Letonia, de los países bálticos. Cuando nos comparamos por equidad, quedamos más bien cerca de Perú, de Paraguay, esos son nuestros niveles. Ahora, la buena noticia, según por lo menos el Banco Mundial, es que al costado derecho están los países que se están moviendo en la dirección de mayor equidad. En el izquierdo están los que están estancados. Y por lo tanto nos estamos moviendo probablemente a un ritmo que uno desearía que fuera más rápido. Ahora, ocurre que esta inequidad que algunos llaman desigualdad, aunque no es exactamente lo mismo, pero no es eficientemente combatida por nuestro sistema tributario. No siempre los sistemas tributarios sirven para combatirle la desigualdad, pero hay países que teniendo niveles de desigualdad señalarias a los nuestros los corrigen fuertemente con su sistema tributario. Vean este cuadro la línea azul clara muestra la inequidad antes de impuestos, la línea azul oscura después de impuestos. En el caso nuestro prácticamente no baja o baja muy muy poco. En el caso de Francia, que es el tercero de la derecha, se reduce prácticamente a la mitad partiendo de la misma inequidad después de impuestos. Ahora, ¿cuál es la traducción del tema de la desigualdad? Que a uno se le suele olvidar porque se convierte de pronto en un tema un poquito abstracto. Este es el gráfico de los ingresos de los chilenos. El 46% tiene un ingreso inferior a 360.000 pesos, o sea, alrededor de 600 y tantos dólares. Si sumamos el 17% que tiene un ingreso de 155.000 pesos, ¿verdad? Tenemos que el 63% de la población vive con ingresos muy bajos, bajos en cualquier estándar. Y lo que hay para arriba es bastante poca la diferencia, digamos, bueno, es mucha en estas magnitudes, pero es poca desde el punto de vista del costo de la vida en cualquier país desarrollado. O sea, hay un 23% más que llega a 681.000 pesos, o sea, 1.200 dólares. Y luego tenemos un 3% que es de 3 millones y medio hacia arriba, hasta el infinito. No sabemos qué hay en ese infinito. No está contabilizado eso. O sea, este es el país real finalmente, aunque, digamos, las cifras de crecimiento y de ingreso per cápita se vean tan bonitas. Finalmente, cuando uno lo aterriza en estos números, ya no se ve tan hermoso. Este conjunto de sucesos, ¿verdad?, que van desde los positivos hasta los negativos, parece habernos puesto frente a una situación que nos parece nueva. Voy a tratar de decir que no es nueva, pero nos parece nueva, ¿verdad? Como que se hubiera inaugurado una especie de nueva era, ¿verdad?, donde va a primar el descontento social y una cierta agitación, digamos, por otras cosas. Pero aquí, de nuevo, propongo que volvamos un poco atrás, que volvamos por lo menos al año que yo considero clave, que es el año, o al bienio que considero clave, que es el año 98, 99. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo elecciones presidenciales, unas elecciones muy reñidas, que se resolvieron, según los sociólogos franceses dicen, clivaje, ¿no? que son los ejes sobre los cuales se resuelve un debate político y particularmente un debate presidencial, cuando los países se hubieran enfrentado a la decisión de elegir a sus líderes. Teníamos, ¿verdad?, un eje continuidad-cambio, que significaba, continuidad significaba que continuara el gobierno en la concertación, y cambio significaba cambio político, según pensaba la oposición de entonces y su candidato Joaquín Lavín, y cambio estructural, según pensaba el Partido Comunista, que era el otro polo, ¿verdad? La candidatura a Lago, y bueno, y el otro eje entre más liberalización, más mercado, por así decirlo, o más regulación, más Estado. El candidato a la concertación, Lagos, tendió a moverse en una primera vuelta entre la dimensión de regulación y la de continuidad, y como eso tuvo mal resultado, porque casi pierde la elección, ¿verdad?, se movió hacia el de continuidad, manteniendo los niveles de liberalización que tenía la economía, sin ofrecer una intervención mayor, y ganó la elección, pero en esta elección quedó instalada, digamos, una idea que yo creo que es el germen de todo, que es el origen de todo, aunque quien la inventó no pensaba en estas otras dimensiones, sino que pensaba en una dimensión puramente política, ¿verdad? la proclamación del cambio por ser cambio, yo creo que fue leída por la sociedad de muy distintas maneras, aun cuando probablemente Joaquín Lavín hablaba solamente de alternancia en el poder, de alternancia política, pero yo creo que tenía mucho más contenido que eso. Dicho esto, ¿qué pasó en esa elección? Bueno, en esa elección cambió el eje, cambió el eje que traían las elecciones y lo cambió para siempre, lo cambió de tal modo que de ahí en más las elecciones presidenciales han sido todas con segunda vuelta, ¿verdad? Todas en el margen, con un virtual empate entre las dos grandes coaliciones políticas y por lo tanto, bueno, en algún momento tenía que pasar lo que pasó en el 2010, ¿verdad? Que es que ganara la coalición por el cambio o alianza como le llaman uno. Pero aquí se produjo simultáneamente, ¿verdad? Un debate dentro del conglomerado oficialista, un debate que persistió porque persistiría por los siguientes diez años y que comenzó siendo llamado el famoso debate entre los autoflagelantes y los autoindulgentes, ¿verdad? Supongo que algunos de ustedes recordarán eso. En realidad, ese debate se prolonga hasta hoy entre los que quieren un giro de la concertación más hacia la izquierda, ¿verdad? Entre los que preferirían tener un bloque de centro-izquierda como el que existió en los pasados veinte años. De manera que lo que cambió en la elección del 99, en mi opinión, es la lógica con que se aborda el debate político y con que se aborda el modelo de desarrollo del país. El modelo, digamos, queda discutido por la idea de cambio, pasa a ser polemizado por la idea de cambio y el partido transversal, la concertación, que era el partido que administraba este modelo, ¿verdad? Con bastante éxito durante los 90, entró a ser discutido por este debate entre indulgente y flagelante. Por lo tanto, dos elementos esenciales del modelo empiezan a ser discutidos no ahora, no el año pasado, no con las marchas de la MEA, sino en una fecha tan temprana como el 98-99. ¿Qué pasó en esa crisis? Esa fue la crisis asiática, ¿no? El producto nuestro cayó menos de lo que cayó el 2009. El 2009 cayó un punto y algo, el 99 cayó cero algo, cero cuatro, cero cinco. Pero esa crisis fue mucho más devastadora que la crisis del 2009, ¿no? Y voy a describir solamente algunos de los rasgos que tuvo para Chile, digamos, ¿no? El precio del cobre bajó del dólar. El gasto interno, el gasto interno y especialmente el público, o sea, el que va a programas sociales o, en fin, bajó en 700 millones de dólares en el 98. Se deterioraron las exportaciones a Asia, naturalmente, era la crisis en Asia, ¿verdad? que representaban el 35% del total de las exportaciones del país. La balanza comercial tuvo déficit, es primera vez todo el periodo que había tenido déficit y un déficit grande, 2.500 millones de dólares. Hubo una caída fuertísima en la bolsa local, particularmente el 98. La tasa de interés llegó a estar en 19%. Imagínense, ustedes estamos peleando ahora por crédito de 5%, ¿no? Y ahora era de 19%. Lo que es más importante a mi juicio es que el desempleo se elevó y se mantuvo durante 3 años por encima de los 2 dígitos, en 10 puntos algo. Agreguemosle que hubo sequía, racionamiento eléctrico, en fin, contaminación, o sea, todos los episodios que son ya más típicos pero que se juntaron y que, y todo esto, ¿verdad?, le puso fin a la década de oro de la economía chilena, la década del 90 que fue la que más crecimiento tuvo en toda su historia. Esa crisis la cerró para siempre. Pero, ¿qué aprendieron los chilenos de esa crisis? ¿Cuál fue la conclusión que sacaron y que es la que estamos viendo en estos últimos meses en las calles? Bueno, la primera lección es que el modelo no estaba blindado, era susceptible de crisis y de crisis fuerte. La segunda es que las crisis en estados inequitativos, ¿verdad?, golpean siempre más duro a los más vulnerables. El crecimiento no era una barrera de protección suficiente. Mucha gente descubrió que es posible volver a ser pobre cuando se ha creído que uno ha dejado de ser pobre, ¿no? Como pasó un poco con el terremoto también. Gente que había superado la línea de la pobreza muy frágilmente volvió atrás. Bueno, aquí volvió atrás mucha gente. el empleo no estaba asegurado por lo tanto, estas tasas de empleo tan bonitas que habíamos tenido no estaban, no eran un pilar. Nadie ofrecía protección, ni siquiera el Estado. y lo más importante creo yo es que nos habían enseñado a pensar este modelo social, político y económico que teníamos en los 90, nos había acostumbrado a que los problemas, de que nuestros problemas eran individuales, que eran problemas nuestros, que digamos que en muchos casos éramos culpables de nuestros problemas. y lo que pasó en esta crisis creo yo es que se hizo visible que los dramas individuales no eran tales, tenían un componente colectivo, eran dramas sociales. Yo creo que esa lectura que se empieza a hacer en esos años 98, 99 es la que viene a culminar en los últimos dos o tres años o más si uno lo quiere extender hasta en fin, la revolución de los pingüinos en el 2006. Con este aprendizaje digamos, llegamos a la elección del 2005 y 2006 donde yo siento que los ejes habían cambiado aunque probablemente la clase política no se haya no se haya apurado en reinterpretarlo. ¿Y cuál es el clivaje en este caso? Mantenemos el clivaje regulación, liberalización aquí como que está la mayor disonancia de la clase política no se dan cuenta de que ya empezó a ser una demanda sobre el Estado más que sobre las regulaciones solamente. Bueno, pero no importa. Y en el otro clivaje verdad al cambio entre el Dío como alternancia en el poder la concertación le antepone o le confronta un cambio en el tipo de liderazgo una mujer presidenta y el cambio como alternancia se cae porque tiene más fuerza esta idea digamos, el cambio como tipo de liderazgo. Yo diría que otra vez Bachelet partió en la línea más cercana a la liberalización en la segunda vuelta se movió hacia la idea de más regulación más presencia del Estado se comenzó a hablar de protección social de redes de protección o sea el discurso se adecuó un poco más mientras que Piñera y Lavin se quedaron en la esfera más antigua y por eso perdieron este diría yo esta es una excepción dentro del proceso o sea es un es un movimiento inesperado ¿verdad? cambiar de eje y proponer una alternancia de género era completamente inesperado dentro del proceso político que se llevaba de no haber sido así creo es probable que la concentración hubiese perdido esa elección y no la del 2009 pero pero seguían pasando cosas inerciales de lo que venía del 98 al 99 por ejemplo la inscripción juvenil fíjense que entre el año 99 y el 2000 la inscripción juvenil bajó del 15% que es como considerado como uno de los mínimos que se puede tener en un sistema político más o menos razonable cuando ya hay menos de 15% de jóvenes votantes inscritos quiere decir que la población no votante está aumentando a gran velocidad como está ocurriendo efectivamente podemos mirar todavía otro indicador que es el de la participación electoral fíjense que el 99 la participación para votar por presidente de la república empieza a caer prácticamente en picada o sea que volvemos a los mismos años para cifrar el inicio del desencanto con la política y con la economía tal como la habíamos conocido desde el 90 ahora a mí el que el que el indicador que me parece más más expresivo de todo es este que sigue este es el índice de perspectivas económicas que elabora Dimark es el único del país que tiene que se hace desde los años 80 por lo tanto tiene una serie histórica muy valiosa gruesamente lo que aquí se le pregunta es cómo va a estar usted el próximo año cuál va a ser su situación económica el próximo año esa es la pregunta simple y esto se mide en una escala de 1 a 100 por lo tanto uno diría 50 es la frontera entre el pesimismo y el optimismo más o menos ¿no es cierto? marqué con un círculo abajo la crisis del 83 el índice las expectativas económicas llegaron a cero prácticamente porque como todos sabemos esa crisis fue de verdad catastrófica cayó todo el sistema financiero chileno o sea no hay una crisis peor pero eso empezó a subir después y lo que vemos en ese cuadro recuadro azul son los años 90 con expectativas que llegaron prácticamente a 90% en la elección y el primer año y el primer año de Frey Ruiz Tagle estuvieron en alrededor del 90% de expectativas positivas o sea un nivel de optimismo casi casi de loco tampoco tampoco hay que exagerar ¿verdad? pero el cuadro verde que está a la derecha comienza exactamente en el 98 y si ustedes se fijan nunca más ha vuelto a tener ni siquiera un parecido a las cifras de los 90 nunca más tenemos la economía en crecimiento hoy día con virtualmente pleno empleo ¿verdad? y las expectativas siguen estando por debajo del 50% del 45% incluso ¿cómo leo yo este dato? perdón no olvide decir que están marcadas ahí con otros círculos también las crisis asiáticas y la y la crisis de de Estados Unidos la la del 2009 2008 lo que lo que me parece digamos es que a partir del 98 se instale una desconfianza en el modelo que ha sido o en la economía que ha sido totalmente persistente no es que haya mejorado en algún momento ¿verdad? ese pequeño pic que ustedes ven ahí son las elecciones las elecciones del presidente siempre producen un pequeño saltito digamos o grande pero pero inmediatamente después desaparecen ¿no? y se han mantenido a un nivel por decirlo menos mediocre y en algunos casos bastante malo de manera que uno diría bueno ¿cómo no vimos esto antes? si yo tampoco lo vivo pero ahora pero ahora me parece completamente nítido o sea lo que lo que estaban mirando con mucho optimismo la situación chilena desde el punto de vista de la economía no estaban pensando lo mismo que estaba pensando la gente y vuelvo a mostrar vuelvo al cuadro que ya había mostrado para volver a subrayar lo mismo digamos y esto claramente está desanclado del problema del crecimiento y ligado al problema de la crisis porque repito la crisis del 99 fue menos severa que la del 2009 desde el punto de vista de los números pero fue mucho más devastadora desde el punto de vista de los efectos sociales ya y entonces esto nos lleva a una especie de cambio de lógica de segundo cambio de lógica ¿verdad? decíamos que había un cambio de lógica en la competencia entre el modelo y el cambio y en la competencia entre el partido transversal y los indulgentes y flagelantes bueno aquí se agregan creo yo otros dos debates digamos que el crecimiento empieza a ser desafiado por la equidad en realidad este es el discurso por ejemplo de los estudiantes no nos interesa tanto el crecimiento lo que nos interesa es que esté mejor distribuido el reclamo de las regiones también y digamos y ante el dominio la empresa privada ¿verdad? empieza a hacerse presente la necesidad de intervención del Estado y aquí aquí confluyen mucho menos elementos ideológicos que elementos prácticos ¿no? como el caso de la polar la colusión el caso de colusión en la farmacia ¿verdad? y muchos otros que sería latero enumerar entonces frente a que nos empezamos a encontrar a medida que avanzan los años 2000 y sí los años 2000 y los actuales nos empezamos a encontrar con lo que Carlos Peña en una feliz frase ha llamado una revolución de expectativa y que consiste en que en que por un lado tenemos una sociedad que ha empezado a valorar como no lo había hecho antes una cierta libertad de pensar y opinar diferente de los demás este es un país que más bien tiene una tradición de cierta timidez en las opiniones ¿verdad? más bien retraído para diferenciarse bueno eso se ha ido quebrando como bueno como producto de la educación como producto de muchos factores ¿verdad? pero es claro que es así que no hay miedo a opinar diferente un país que tiene yo diría que bastante autoestima más autoestima que la que tuvo en la historia que es lo que también es producto de la educación es producto de la sensación de que hay muchas cosas en que me las puedo arreglar por mí mismo y que el país mismo reacciona bien ante cosas muy difíciles como un terremoto hay hay no sé si llamarlo vicio pero hay una especie de deporte por el consumo yo no necesito dar cifras para eso basta visitar un centro comercial los fines de semana ¿verdad? está lleno de gente comprando no paseando comprando y hay una una yo diría una creciente también un creciente aprecio por los por los temas del cuerpo y el placer que incluyen la salud que incluyen el wellness yo diría esos son como los componentes luminosos ¿verdad? de esta sociedad de esta sociedad que está viviendo una revolución de expectativas ¿y cuáles son los cuáles son los los no luminosos? bueno yo creo que hay o sea hay distintos según las distintas clases sociales pero hay algunos que son transversales uno puede decir mira el tiempo el tiempo se ha convertido en un drama la gente no tiene tiempo no le alcanza el tiempo ni para generar suficientes ingresos ni para hacer las cosas bien ni para sentirse bien ni para dedicarle a la familia ¿verdad? estamos con un creciente drama de espacio la ciudad está atascada ¿verdad? todos estamos aterrados de qué es lo que va a pasar después del 27 de mayo en la zona del costa negacente tenemos una yo creo que la gente bueno todos tenemos una cierta sensación siempre cualquiera sea nuestra posición de que de que nos mienten de que alguien nos miente siempre alguien nos está engañando con algo decían que el sistema económico era competitivo pero las tres principales cadenas de farmacia se pusieron de acuerdo para subir los precios en forma desproporcionada y después resulta que los pollos también y bueno yo creo que las encuestas son muy expresivas el atributo más bajo del gobierno y del presidente es la credibilidad pero yo creo que esto está más extendido es un sentimiento más colectivo y tenemos también una duda muy extendida sobre cuán imparcial es la justicia como que tenemos la sensación de que la justicia es más justa para algunos que para nosotros y que no se aplica de la misma manera quizás en sectores más pobres se trata de la policía en sectores más altos se trata de los juicios y de las relaciones con las grandes empresas en fin así que tenemos un cuadro ¿verdad? donde es posible que convivan el crecimiento el consumo con el grado de descontento y con una promoción de la diversidad creo que eso ya se instaló y hay que acostumbrarse digamos a que va a durar por lo menos mucho tiempo pero como decía antes lo que cambió esencialmente que aprendimos en el 99 verdad que algunas de las cosas que nos habían dicho que las teníamos que hacer solo eran en realidad colectiva y que algunos de los problemas que teníamos no eran problemas nuestros sino que eran problemas sociales lo que faltaba era ponerle nombre a este malvado a este villano a este bandido digamos y en mi opinión esencialmente lo que hizo el movimiento estudiantil no fue tanto cambiar la producir una reforma educacional sino instalar al villano encontramos a alguien a quien echarle la culpa de lo que nos pasa o sea todas las frustraciones los temores por el presente y sobre todo por el futuro digamos de cómo me va a ir si voy a fracasar que interpretaban tan bien a los estudiantes tenían que ver con esto no es una explicación técnica ajustada a la verdad técnica es una es una explicación imaginaria verdad pero que ha ha servido para interpretar a mucha gente esta palabra movió a 100.000 personas en cada una de las marchas del año pasado y por qué por qué ahí solamente voy a dedicar dos láminas a esto para no dejar pasar el problema de por qué por qué el movimiento estudiantil y no otro primero bueno las razones son totalmente visibles fíjense ustedes la expansión del sistema de educación superior en 20 años llega entre los centros de formación técnica institutos profesionales y universidades llega a un millón de los cuales 600.000 son universitarios es una cifra muy muy grande para un país de este tamaño bueno esa expansión que es tan veloz que es una curva que va así no es no es muy progresiva es bastante rápida esa esa expansión se junta con esto para crear la fórmula bombástica perfecta el arancel universitario en Chile es más del 40% del PIB per cápita o sea una familia se gasta el 41% de su ingreso una familia en fin de de ingreso C2 y paga un promedio 6.150 dólares por la educación universitaria o sea expectativas verdad de entrar a la universidad de que todos entren a la universidad versus aranceles virtualmente impagables de los más caros del mundo creo que son los segundos más caros del mundo entonces lo que tenemos frente a esto verdad es que ya no solamente ha habido un cambio político sino que pasamos a una especie de discusión sobre el modelo completo en la cual en la cual se ha cambiado también el lenguaje se han cambiado los énfasis y yo diría que junto con el lenguaje se han cambiado un poco los valores ¿no? pasamos digamos de una de una época en que hablábamos de crecimiento a discutir sobre la equidad del consenso a la diversidad ¿no? acuérdense de la democracia y los consensos la democracia y los acuerdos en los años 90 era tan valorada hoy día eso ya no es valorado ¿verdad? de las ideas de emprendimiento que fueron muy populares también en los años 90 a las de solidaridad las de la iniciativa privada pasaron a la protección protección estatal y la competencia que también era tan estimulada en los 90 ¿verdad? hoy día hoy día lo que está hablando la psicología social chilena es de hay que aumentar los grados de confianza social no de competencia así que tenemos al modelo prácticamente discutido en todos sus campos el presidencialismo bueno está muy golpeado durante este gobierno está muy golpeado por las encuestas es evidente que es evidente que esas cifras de popularidad son no son alarmantes nunca lo son ni siquiera en Perú lo eran Toledo salió como con 7 puntos de aprobación del gobierno pero no es alarmante pero ciertamente en un sistema presidencialista que el presidente esté muy deteriorado en su imagen es más negativo que en otros sistemas el bipartidismo está perforado perforado ya porque los partidos mismos han entrado en crisis entre sí pero además aún cuando no estaban en crisis durante el gobierno la presidenta Bachelet sufrieron este fenómeno masivo de los díscolos que significaba la pérdida de la disciplina interna ¿verdad? y el sistema binominal va a ser va a entrar en una crujidera si como parece hay ley de primaria porque entonces todo lo que el binominal protegía digamos va a caer un poco en eso ¿no? en cuanto a la economía bueno la gestión privada hoy día es más popular vigilarla que promoverla es más popular el director de CERNAC que Polman la regulación obviamente está aumentando en todos los sectores digamos y el ministro Pablo Longueira está pero decidido a aumentarla aún más está entusiasmadísimo con su nuevo papel y bueno y la baja tributación no diremos que cayó en esta reforma porque se movió a pelito pero bueno ya entró en discusión o sea esa nuevamente no es una discusión que se haya terminado claramente va a estar presente en las elecciones presidenciales o sea bueno en fin o sea que tenemos el modelo atacado por todos lados por todos los costados y además con algunos elementos muy 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 precisos diría yo que que bueno que la clase política demora en identificar pero que son tan evidentes digamos por ejemplo este hecho el presidencialismo está bajo amenaza está bajo amenaza por esta razón en las últimas tres elecciones ha habido segunda vuelta el triunfo en segunda vuelta ha sido en el margen excepto en el caso de Bachelet que fue un poquito más amplio verdad en el caso de Lago y en el caso de Piñera fueron por puntos tres puntos en total o sea uno y medio y uno y medio pero el sistema es tan exacerbado que a pesar de que es evidente que no tiene una mayoría aplastante a pesar de que es visible digamos que ha triunfado en la línea nuestros presidentes como que se apropian del poder como que lo expropian y entonces tienen ideas propias recordemos la presidenta Bachelet digamos las caras nuevas nadie se repite el plato la variedad de género todo eso se fue al suelo en seis meses pero pero era un invento personal no era el invento de la concertación no era un invento personal y no digamos el presidente Piñera la nueva forma de gobernar ya está en el suelo eso también verdad que significaba meterle eficiencia al Estado hemos visto mucho de eso ojalá pero no es tan visible lo que quiero decir es este sistema va a empezar a ser discutido en serio por esta razón por presidentes que se apropian que expropian una elección que por lo menos habría que decir que es muy difícil y que ha sido ganada con el apoyo de los partidos sin duda alguna ya en este gobierno se vio que la discusión con los partidos iba a ser muy difícil a menos que los partidos efectivamente tuvieran un protagonismo en el gabinete como han terminado teniéndolo y lo que ha pasado con eso es que la aprobación del presidente sufre con las crisis políticas más importantes en rojo están los momentos de Michel Bachelet en sus dos primeros años en sus dos primeros años se dio una trayectoria bastante parecida a la del gobierno actual con la única diferencia es que a partir de la última cifra que tengo ahí que es 38 empezó a subir en 42 44 es la única diferencia la gestión de Piñera más bien tendió a la baja pero si ustedes se fijan en rojo está el incidente bueno la movilización de los llamadas a los pingüinos los estudiantes secundarios y después el Transantiago que es lo que lo lleva más bajo en el caso de de Piñera el segundo recuadro el episodio de los mineros que es el que lo lleva a los puntos más altos y luego los estudiantes que lo dejan abajo hasta el día de hoy sin embargo es verdad que la aprobación relativa de los dos presidentes va a ser un poco distinta la de Piñera fue un poco mejor el primer año el 2010 que fue el año del terremoto en rigor pero ya este segundo año todo indica que la del presidente Piñera va a ser más baja ese promedio todavía no considera las últimas dos en cuanto sea es menos que 35 está discutido por lo tanto el presidencialismo en la forma en que lo hemos conocido está discutido también el bipartidismo porque fíjense el prestigio de las coaliciones como va ya está por debajo del 20 digamos o moviéndose entre el 20 y el 30 y por lo tanto ese bipartidismo que conocimos que proporcionó un grado de estabilidad importante yo diría que está en proceso de por lo menos de erosión y evidentemente tenemos una disonancia respecto de cómo se están leyendo los principales elementos del modelo a la la democracia regulada ya más bien está siendo equivalente a estancamiento o estagnación de la clase política que no se renueva y el mercado bueno pasó a ser el lucro la lectura simple pasó a ser el lucro voy a poner esta lámina solo porque Roberto Méndez que es un muy buen estudioso de de estos números sostiene que la que la popularidad del gobierno en Chile está estrechamente legal al fenómeno de la inflación y que el presidente Piñera está siendo castigado por el aumento de la inflación sobre todo la llamada inflación de los pobres que son alimentos más transportes que son en el gráfico las líneas punteadas la línea no punteada la línea continua corresponde al gobierno de la presidenta Bachelet y lo que Roberto sostiene es que a partir de fines del 2008 cuando la inflación empieza a caer sostenidamente empieza a aumentar la popularidad de la presidenta es una tesis interesante yo cito a su autor porque no la no la he estudiado suficiente y por último bueno nos dicen nos dicen que vamos a alcanzar el desarrollo si mantenemos el rumbo digamos como va nos dicen que vamos a alcanzar el desarrollo el 2018 el 2018 llegaríamos a 22 mil dólares per cápita el 2018 habrán egresado de la universidad todos los estudiantes actuales incluso los que acaban de entrar de manera que como horizonte está bien quizás el único que puede haber pero no es extraordinariamente alentador entonces con estos datos uno se pregunta si lo que se está abriendo ahora para las próximas elecciones es un nuevo clivaje que ya no se parece en nada a los anteriores y que probablemente se está resolviendo en el debate entre crecimiento y equidad ¿verdad? tendiendo a favorecer a ser más más popular la equidad y entre la liberalización y la presencia de un Estado ¿no? con esos componentes que están ahí mercado protección estatal bipartismo multipartismo mi impresión es que a menos que pase algo muy raro la elección se va a resolver en favor del cuadrante de la derecha más protección y una tendencia al multipartidismo y hasta ahí llegó y hasta ahí llegó